Vimos hoy la última parte del entrenamiento, dividió en ataque y defensa, la misma, dividió la práctica en dos. ¿Eso le permite ya, me imagino, ir ultimando detalles para armar el once del día domingo ante Ayacobama? No, no, simplemente hicimos trabajo específico con los defensores, un trabajo específico, y bueno, los delanteros también, algún que otro trabajo específico, y después sobre el final hicimos un rato de fútbol con, o sea, un poco matizando lo que va a ser a lo mejor el equipo, pero todavía falta, recién empezamos la semana, así que hay que ir paso a paso, vamos a ver cómo van llevando los muchachos con sus dolencias, más que todo porque, bueno, el entrenamiento ha sido bastante duro, viene bastante duro, entonces algunos están con algunas molestias, ¿no? ¿Qué tan complicado va a ser enfrentar a un equipo como Ayacobama, el que no se tiene mucha información, porque no han jugado ningún partido amistoso ellos? Sí, la verdad que es complicado, porque nosotros creemos que, no solo que no hay información, sino que un equipo que arranca en la liga y se va a querer mostrar, va a querer hacer un gran papel, así que bueno, hay que estar prevenido, hay que estar con mucha fortaleza y tratar en lo posible de hacer un buen partido sin relajarse, al contrario, hay que pensar que este es un partido, como todos los partidos, muy importante, y veremos cómo va saliendo, porque no tenemos absolutamente ninguna información, esa es la verdad. ¿Con todo el plantel completo o por ahí algún suspendido del año pasado o algún lesionado? Sí, bueno, tenemos a Torrejón que está suspendido y bueno, a Chucho que nos enteramos ayer que está suspendido, así que bueno, después los demás están en condiciones. ¿Qué balance le deja a la gira que realizaron y luego también ya de haber culminado con la noche rosada? La verdad que es muy positivo, muy positivo, la gira la hicimos, bueno, Capurro, Sebastián Capurro vino allá, vio las instalaciones, vio los lugares y se vinculó con los clubes allá de Rosario y bueno, le gustó hacer la gira, tener esa posibilidad porque estaban todos los medios para poder hacerlo y obviamente también la podíamos haber hecho acá, ¿no es cierto? Pero bueno, le dio mucho a la unión de los futbolistas, unión al grupo y bueno, y lo que hicimos esta semana que pasó con la noche rosada y todo, me parece algo muy positivo, una linda fiesta para la gente y bueno, para ir viendo y sacando conclusiones con los futbolistas que ya estaban, con los nuevos que han llegado y para que se vayan adaptando a lo que es el equipo y la institución, ¿no? ¿Es un buen con nuevos retos este año? A diferencia del año pasado. ¿Cómo dijo? ¿Es un buen con nuevos retos? O sea, pensar en una sudamericana, pensar por ahí en una Copa Libertadores. Nosotros, yo siempre pienso que hay que ir con mucha humildad, ir sumando partido tras partido, nunca me pongo muy eufórico en todo porque esto todavía no comenzó, hay que ir partido tras partido, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y cuando termine el torneo ver en dónde nos encontramos. Ojalá que nos podamos encontrar en la cima de la tabla. Ojalá que pueda ser de esa manera, tenemos, la verdad que tenemos un muy buen plantel, los muchachos están muy predispuestos en todo lo que sea para trabajar, así que ojalá que salga todo de la mejor manera para la alegría de esta gente que se lo merece, ¿no?